¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un vídeo más Y... ¡Hola perris! ¿Estás aquí? ¡Hola! ¿Eh? ¿Ya vienes a saludar? ¿Cómo te gusta el protagonismo, eh? Vale, esto se me está haciendo muy raro Eh... un raro de cojones No sé ni por dónde comenzar, o sea Hace dos años que no subo ningún vídeo Y por tanto hace dos años que no grabo ningún vídeo ¡Ay por favor! Sí, a ver, mira el perro ¿Qué pasa Axel? ¿Qué? Este vídeo no significa que vaya a volver a YouTube O a lo mejor sí, no lo sé, la verdad Es solo como una especie de prueba piloto A ver si esto me sigue gustando Porque dejé de hacer YouTube por el hecho de editar No tenía tiempo para editar porque mis trabajos tenían un horario de mierda Que no me dejaba tiempo para absolutamente nada Y ahora que tengo un trabajo, aunque sea por unos meses solo Eh... que me permite poder grabar Pues he dicho ¡Va! ¿Por qué no? En fin, que comencé a hacer directos por el hecho de no tener tiempo para editar Y porque me agobiaba editar durante horas y horas y horas Y descubrí que los directos no eran algo que a mí me encantase O sea, sí que es verdad que me encantó O sea, me gustaba muchísimo hacerlo Porque era muy divertido El hecho de interactuar con vosotros en directo era súper guay Pero yo soy de esas personas que no se pueden tirar cuatro horas hablando sin parar prácticamente Y que no acabe muerta mentalmente Y eso es lo que me pasaba con los directos No sé, tengo sentimientos encontrados Una parte de mí me dice Te encantaba hacerlo, vuelve a probar A ver si te sigue gustando Seguro que sí Y otra parte de mí me dice Esa fase de tu vida ya pasó Porque me ha parecido una canción Y hoy se viene un story time Eh... bastante dramático Porque fue uno de los peores años de mi vida Y que yo creo que marcó un antes y después en mi vida Y que fue el comienzo de la hecatombe Y de la fuga de mi felicidad Sé que suena muy dramático Pero en parte yo lo siento así Pero antes, si esto sigue adelante Os agradecería muchísimo que compartierais este vídeo Y que me siguierais por Instagram Porque ya que YouTube no va a avisar a nadie Que estoy volviendo a subir vídeos Obviamente porque hace dos años que no subo nada Por allí diré Oye, que he subido un vídeo ¡Oh, sorpresa! Antes de comenzar la historia De uno de los primeros peores años de mi vida Eh... tenemos que ponernos en situación Yo estudié peluquería canina Y veterinaria Bueno, veterinaria no Ayudante de veterinaria Y comencé a trabajar en una tienda De animales Trabajo que era muy precario Tenía un sueldo de mierda Y trabajaba muchos domingos Trabajaba muchos festivos Pero a pesar de eso Yo era muy, muy feliz Pero hubo un rollo familiar En la empresa total Que la tienda al final Acabo cerrando Bueno, la tienda y prácticamente la empresa entera Era una empresa bastante grande Así que se fue todo a la mierda Y decidí Ya que los cursos que había hecho No eran nada reglado O sea, sí que eran reglados Pero no eran un ciclo formativo como tal No era un grado superior No era un grado medio No era universidad Entonces pues decidí Hacer un grado superior ¿Qué pasa? Que yo no tenía ni siquiera un grado medio Y tuve que hacer un curso puente Para hacer un grado superior Yo siempre he sido una persona Que le ha encantado dibujar Le ha encantado todo lo que es El arte, el diseño Bueno, el arte no El arte no No mientas, Lidia El arte nunca te ha gustado Me gusta lo que es el diseñar El crear cosas En hacer cosas manuales Dibujos y todo esto Así que decidí Hacer un curso puente del artístico Para luego acabar haciendo diseño gráfico O diseño de interiores O algo así Error Error Garrafal Porque básicamente siento Que perdí el tiempo Total, que yo comencé muy feliz Pero acabé hecha Una putísima mierda Ese año me encontré con personas Asquerosas Lo voy a decir así Si están viendo este vídeo Que lo dudo muchísimo Pues me suda la polla Así te lo digo O sea, yo ni en primaria Ni en secundaria Me he encontrado con Bullying Entonces No sabía lo que era eso No sabía que era que Se burlasen de ti O no sabía lo que era que Te menospreciasen Y sorpresa A mis 19 años Me encontré Con las peores personas Y los peores compañeros A ver No todos eran así Había una chica Que ella literalmente dijo Como a mí me han hecho bullying En el pasado Ahora soy yo La que toca los cojones Claro que sí Chica Una reflexión Muy madura Por tu parte En fin Luego había también Otro chico Así como muy heavy Que en un principio Me parecía Súper buena persona Súper amable Pero era un falso De mierda Y un pedazo De hijo de puta Así que es verdad Que había por ejemplo Una chica muy Muy simpática Que me cayó Súper bien Desde el principio Y que era como Una chica pues Muy normal Pero que al final Se acabó juntando Con la chica Esta que os comento Y pues yo me acabé Separando de ella Y me quedé Prácticamente sola Es más Me acabé juntando Con una chica Que no era nada A mi estilo Era muy cayetanita Pero era muy buena persona O sea Quitando que sus padres Fueran muy franquistas Como digo Era muy cayetanita Pero en plan Al extremo Y además Era gente De mucha pasta Me acabé juntando Con ella Porque este chico Heavy Que os comento Se metía muchísimo Con ella Porque ella Era como una chica Más así Más fashionista Le gustaba la moda Llevaba cosas Como un poco más Diferentes A los demás Ya verás tú Él era heavy No sé Muy como las demás personas Tampoco es que vistiera Pero bueno Total Que se burlaba muchísimo De ella Y me dio pena La verdad es que me dio pena Porque yo también Me sentía Súper sola En ese curso Sentía que Toda la gente De mi alrededor No encajaba conmigo Aunque así que había Personas que Podrían llegar a encajar O que básicamente Sí que eran Como de mi estilo Y sí que podrían llegar A ser mis buenos amigos Me cerré tantísimo En ese curso Que no No quería Hablar con nadie No quería estar Con nadie O sea Las personas malvadas Pudieron conmigo Mi frágil personalidad En aquel momento No quería ir a clase Me torturaba La idea De ir a clase Siempre que salía de ahí Salía o enfadada O triste O Sulfurada Espero estar explicándolo Más o menos bien No tengo ningún tipo De guión Y voy a ir de allí Para allá Y espero que se esté Entendiendo Total Que básicamente Me acabé juntando Con la Cayetanita Porque se burlaban De ella Me dio pena Y me cayó bien Me pareció buena persona Y no le di importancia A cómo podría llegar A ser sus ideales En el fondo Simplemente Pues me cayó bien Vi que estaba sola Yo también estaba sola Y me junté con ella Y a pesar de que Me llevé muy bien Con ella Y le ayudé Con inglés Aunque yo tampoco Tenía ni idea de inglés Pero bueno Como que nos ayudábamos Mutuamente A hacer los exámenes A estudiar y tal Y acabemos teniendo Una buena relación A pesar de eso Al final También me acabó Dejando de hablar O sea Fue todo catastrófico Me sentí súper Traicionada por ella En el sentido de Te ha ayudado Has tenido una amiga En el curso Gracias a mí Y me dejas de hablar Todo mal Todo mal Axel Déjame Déjame acabar Déjame acabar Sí Mira la cámara Sí Cómo te gusta El protagonismo ¿Eh? Ay ¿Qué estaba diciendo? Ya me he perdido Es que Axel De verdad ¿Eh? Y si dijeras Bueno Vale Sí Los compañeros Eran una puta mierda Pero El curso te gustaba Te gustaba Por donde estaba Yendo Y tal No 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 Yo buscaba un curso puente Que fuese más enfocado Al tema del diseño Y me encontré Con un curso puente Que era como más enfocado Al ámbito artístico En general Y qué queréis que os diga A mí el arte Me la suda Sé que a lo mejor Una cosa va muy De la mano De la otra Y para hacer una cosa Tienes que aprender la otra Pero a mí De la forma que se hizo Pues no me gustó Y si le sumas Que el curso No me acababa de gustar Que tenía unos compañeros Muy subnormales Y que se me hacía La convivencia con ellos Muy mala Pero es que luego Ya para ponerle Las guinditas al pastel Ese mismo año El perro El cual había estado conmigo Desde que yo tenía Como cinco años Así Murió Ay Me voy a poner a llorar No llores No 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 ¿Estás sensible? No 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 Ese año Si no me equivoco También murió Mi abuela Todo fue Un cúmulo De mierda Enorme Que realmente Nunca llegué A sanar O sea Si pasó el tiempo Y pues ya está Ya ahora mismo Me da igual Pero en ese momento Como que no cerré Esa etapa Aparte Encima de eso Luego me decidí Por no hacer nada Del artístico Del arma artística Y quise hacer algo De administración Cosa que me obligó Hacer otro Puto curso Puente Otro más En ese sí que estuve Más a gusto Pero Para mí fue Un año perdido Un año Horrible Y Para que veáis Que no solo eran Sensaciones mías El hecho de que había Malas personas Y mal ambiente En esa clase Como en casi todas las clases Se hacen Grupos de Whatsapp Pues para que veáis El último día de clase Todos O sea Se lió Una maldita Batalla campal En ese Whatsapp O sea Que si tú eres No sé qué Y tú no sé cuánto Cállate falso Hijo de puta Si es que sois Gilipollas O sea ¿What? Eso tengo que decirlo Yo Me la gocé En ese momento Yo estaba mirando Whatsapp En plan Oh Dios mío ¿Qué está pasando? Solo me faltó Coger palomitas Y de hecho Una de las chicas De clase Dijo una frase Que la frase exacta No me acuerdo Como era Pero dijo algo así Como Si es que al final Resulta que Lidia Era la única Que no era falsa En clase Y la única Que era buena persona Y que ahora Estoy grabando este vídeo No significa Que esté muchísimo mejor Porque Sinceramente No lo estoy O sea A ver No estoy mal Yo estoy bien Pero no estoy perfecta Como antes Y bueno Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Espero veros más Por aquí Y verme a mí Sobre todo Más por aquí Si que es verdad Que no sé Cuántos vídeos Voy a subir O sea A lo mejor Un mes Subo un vídeo Al otro mes Subo cuatro Al otro mes Subo dos Y al otro mes No subo ninguno La cosa va a ir así Voy a subir vídeos Según como me salga Del popo Madre mía Estoy súper rara O sea Me siento como si estuviese grabando Por primera vez en mi vida Muy rara Yo me siento rara hablando O sea Yo de normal no hablo así ¿Qué me pasa? En fin Que nos vemos en el próximo vídeo Si es que lo hay Chao Chau 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 Gracias.